Bueno, para continuar con algunas de las clases del sistema endocrino, vamos a hablar un poco de las glándulas suprarrenales. Bueno, estas se ubican en la parte superior, en el polo superior de cada riñón y su función principal es regular la respuesta del cuerpo ante el estrés, principalmente a través de la síntesis de corticosteroides y catecolaminas. También producen otro montón de hormonas y sustancias sumamente importantes. Histológicamente se divide en la corteza y la médula. La corteza se divide en tres zonas. La zona glomerular, que es donde se da la producción de mineral corticoides, la zona fasciculada, que es donde se producen los glucocorticoides y la zona reticular, que es donde se producen los andrógenos. Obviamente esta división no es estricta y no se puede definir historicamente en tres partes definidas, pero para poderlo entender, a grosso modo se divide así. Bueno, en general, la síntesis de las hormonas de las glándulas suprarrenales está mediada por la ACTH, que es la hormona adenocorticotropa. Esta se produce en la hipófisis y no vamos a repasar cada una de las enzimas que participan en la síntesis de estas hormonas, pero a grosso modo este es un esquema y los productos finales principales que vamos a revisar son la producción de los mineral corticoides, que el principal es la aldosterona, el cortisol, que es el principal glucocorticoide que se produce, y la síntesis de androstenediona en cuanto a la producción de andrógenos que eventualmente va a transformarse en testosterona, ¿verdad? Entonces, bueno, es como importante recordar la cantidad de enzimas que participan en la producción de estos y que todo esto se da a nivel de la corteza suprarrenal. En general, los efectos que tienen los esteroides suprarrenocorticales que se producen en la corteza suelen ser, bueno, a nivel de los glucocorticoides suelen actuar aumentando la gluconeogénesis, aumentan la proteólisis, o sea, tienen un efecto más catabólico. La lipólisis disminuye el uso de la glucosa, disminuye la sensibilidad a la insulina, inhiben la respuesta inflamatoria, esto es súper importante, y suprimen la respuesta inmune. También aumentan la sensibilidad a nivel vascular a las catecolaminas, inhiben la formación del hueso, aumentan la tasa de filtración glomerular, y también actúan a nivel de las fases del sueño REM, disminuyéndolas. Los mineralocorticoides suelen tener un efecto final aumentando la reabsorción del sodio, aumentan la secreción de potasio, y también aumenta la secreción de hidrogeniones, que eventualmente se ve como la regulación del agua corporal. Y los andrógenos suprarrenales propiamente, en general en las mujeres cuando hay un exceso, pueden estimular el crecimiento del vello púbico, estimular el crecimiento del vello axilar, estimular el alivio también, y en los hombres el mismo efecto que la testosterona, puesto que eventualmente este se convierte. Entonces, bueno, tienen un, al igual que la mayoría de las glándulas que secretan hormonas en el sistema endocrino, efectos a nivel de todo el cuerpo. Entonces es importante tener presente cómo funcionan estos y los efectos que tienen. Para hablar un poco de las patologías asociadas a las glándulas suprarrenales, vamos a hablar del síndrome de Cushing. En general, recordar que la síntesis del cortisol, se suele dar inicialmente por la hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo, que estimula a nivel de la hipófisis la liberación de la ACTH, que es la hormona de no corticotropa, y como vimos a nivel de la glándula suprarrenal, va a estimular la síntesis de cortisol. Este mismo cortisol que se produce tiene un efecto de retrocontrol negativo a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis que va a regular la producción de estas otras hormonas que van a estimular a nivel de la glándula. Entonces, básicamente, dependiendo de los niveles de cortisol que hay en el cuerpo, se sensa el estímulo a nivel del sistema nervioso central y ya sea se aumenta la producción de estas hormonas para tener un efecto final o se disminuye. Entonces, bueno, en general, en una persona sana, en el cuerpo, la liberación de cortisol tiene un patrón que va de acorde al ciclo circadiano. Entonces, es una liberación cíclica que ya, o sea, que eventualmente va a tener como la función esperada, pero que también ante estresores en el cuerpo, se puede ver aumentado o disminuido esta producción de cortisol y los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bueno, en general, el cortisol va a tener efecto a nivel del sistema inmune, suprimiéndolo, a nivel del hígado participa en la gluconeogénesis, participa en el catabolismo de proteínas, en la lipólisis periférica y también tiene cierto efecto de depósito de la grasa central. Entonces, es importante recordar esto porque en niveles altos de cortisol van a hacer que haya un aumento de esta grasa. En general, bueno, el síndrome de Cushing per se son las manifestaciones clínicas que se van a dar cuando hay un exceso, una exposición del cuerpo a un exceso de cortisol. En general, digamos, la definición de la enfermedad de Cushing es más bien cuando hay un exceso de secreción de la ACTH, usualmente causado por adenomas hipofisiarios. Entonces, no es lo mismo síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing para que lo tengamos presente. Pero eventualmente en ambas definiciones lo que sucede es que hay un exceso en los niveles de cortisol y todos los efectos que esto conlleva. Entonces, bueno, lo que sucede cuando hay niveles altos de cortisol, ya sea por secreción endógena o porque la glándula está produciendo el exceso por patologías en sí misma, lo que pasa es que se alteran los ciclos circadianos de secreción tanto de ACTH como de cortisol. Entonces, eventualmente lo que sucede es que no va a haber un aumento de la secreción de ACTH y de cortisol ante la respuesta a un estresor porque básicamente como que se mantienen niveles basales elevados de la hormona en el cuerpo y eventualmente no va a funcionar adecuadamente este retrocontrol que suele haber del ciclo, del eje. Entonces, bueno, los efectos que conlleva tener exceso de cortisol en el cuerpo ya los vamos a ver dentro de las causas del síndrome de Cushing, bueno, se divide más que todo como por el sitio en donde se puede dar la alteración en el eje. A nivel de la hipófisis, usualmente está dado por adenomas hipofisiarios. A nivel de las glándulas suprarrenales pueden haber también tumores adrenales, secretores de hormonas que pueden ser adenomas adrenales o también carcinomas. Y otra causa puede ser la administración hiatrogénica de esteroides. Entonces, eventualmente esto lo que va a generar es que haya una inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenales y puede generar una atrofia córticoadrenal que va a afectar la síntesis de cortisol per se en sí. Entonces, estas son como partes de las causas del síndrome de Cushing que hay que tener presentes. Y bueno, en las manifestaciones clínicas, las más comunes, están la obesidad central, la ganancia de peso, hay pérdida de la libido, tienen una cara redonda característica que se llaman las fases de luna llena, hay hirsutismo, hay hipertensión resistente, pueden presentar equimosis, pueden presentar letargia, depresión, por los efectos que puede tener a nivel del sistema nervioso central, tienen una alteración en la tolerancia a la glucosa, también se pueden manifestar con estrías violáceas, edema, osteopenia, infecciones a repetición, acné. Entonces, bueno, más que todo, cuando ahí está este grupo de manifestaciones, principalmente la de la obesidad centrípeta, las estrías y la cara de luna llena, hay que indagar en ya sea causas medicamentosas, preguntar si el paciente está tomando algún tipo de esteroides o ya sea complementar con estudios de imagen para descartar que haya la presencia de algo a nivel del sistema nervioso central o de glándulas suprarrenales que pueda estar causándolo. Y obviamente acompañado de exámenes de laboratorio con niveles de cortisol, medir los niveles de cortisol en sangre y en orina, y de ACTH también para definir en dónde pueda estar la causa. Entonces, para hablar un poco sobre el hiperaldosteronismo, en realidad en este lo que, lo más importante, ¿verdad?, es recordar el sistema, la función y cómo se da el sistema renin-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que eventualmente todo esto lo que genera en el cuerpo es que se dé una, es como una regulación de la presión arterial, del volumen extracelular y también de los niveles de sodio y potasio. Entonces, bueno, recordar que el hígado produce el angiotensinógeno que después por la enzima laica, que es la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que se produce en el pulmón y en el riñón. Eventualmente el efecto que tiene es que tiene un aumento en la actividad simpática, participa con la aldosterona en la reabsorción de sodio, en la excreción de potasio, en la retención de agua. También tiene efecto a nivel del sistema cardiovascular con la vasoconstrucción arteriolar, hay un aumento en la presión arterial y también participa en la síntesis de la hormona artihidurética, la secreción y el estímulo para regular los niveles del volumen, ¿verdad? Y bueno, recordar también que eventualmente todos estos efectos van a generar un retrocontrol negativo a nivel de la secreción de renina y nuevamente se puede ya sea estimular el eje o por el contrario, más bien inhibirlo para mantener esta homeostasis y funcionamiento adecuado del sistema. Entonces, bueno, en general el hiperaldosteronismo, lo que sucede es que hay un aumento en la secreción de aldosterona y todo lo que esto conlleva. Se divide entre primario y secundario. En el primario lo que sucede es que hay una secreción excesiva de la aldosterona por anormalidades en la corteza adrenal propiamente. Este usualmente se da por adenomas adrenales productores que suelen ser benignos, o sea, no suelen ser por cáncer, no son cáncer, pero no necesariamente son benignos porque tienen un montón de efectos el hecho de que haya un exceso de aldosterona. ¿Y qué sucede? Cuando hay una secreción excesiva de aldosterona y pues hay un desbalance completo en los niveles de, bueno, en los fluidos, en el volumen y también en los electrolitos. Luego el hiperaldosteronismo secundario es más que todo por un estímulo o sea, extra adrenal que genera que haya secreción de aldosterona. Entonces, usualmente es a través de algún mecanismo que altera la producción final de venina o de angiotensina. Entonces, bueno, parte de las causas del secundario pueden ser la estenosis de la arteria renal que va a generar una hipertensión dependiente de venina, también la hipertensión maligna, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y en general cualquiera de las patologías que puedan afectar algunos de los puntos del eje que eventualmente estimulen la producción de aldosterona. Y eso también va a generar un aumento en la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal que va a desencadenar que haya hiperbolemia, hipertensión y la secreción de potasio se va a ver aumentada, la excreción. Entonces, bueno, el hecho de que haya mayor excreción de potasio por un aumento en los niveles de aldosterona, lo que va a generar es hipocalemia y esto va a tener todas las consecuencias que puede generar. Va a haber afectación a nivel de la conducción cardíaca, a nivel del funcionamiento del músculo esquelético. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de una persona con hiperaldosteronismo, lo más frecuente es una hipertensión persistente, pues causa no clara, evidente. El hecho de que haya una hipertensión de manera crónica va a generar cambios a nivel del tejido cardíaco, entonces pueden presentar dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia a modo de respuesta, hipocalemia que va a generar trastornos del ritmo, puede haber intolerancia a la glucosa, debilidad muscular, hay aumento en la tasa de filtración glomerular y en la presión de la perfusión renal por los efectos que tiene a nivel sistémico y esto puede generar que haya un aumento en la excreción de albúmina y las consecuencias que esto puede presentar en el cuerpo. Esto con el hiperaldosteronismo, ¿verdad? Entonces básicamente lo que sucede es que hay un aumento en los efectos del sistema renal-giotesina-aldosterona por el aumento en la aldosterona y hay que nada más aprender a diferenciar entre si es primario o secundario para dirigir el proceso diagnóstico. En cuanto a la hipofunción adrenal, en general lo que sucede es que no funciona adecuadamente. Se divide también en primaria y secundaria. Dentro de las causas más comunes de la primaria, la más conocida es la enfermedad de Addison y lo que sucede es que en general está disminuida la secreción de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos porque lo que hay es un proceso autoinmune. Entonces, que en general también, bueno, en la enfermedad de Addison no solamente es a nivel de las glándulas suprarrenales sino que también se asocia a una destrucción de algunas otras glándulas endocrinas. Entonces no es solo propiamente de las glándulas suprarrenales. Y lo que hay es que, porque principalmente lo que se ha descrito es que hay anticuerpos que reaccionan contra algunas de las enzimas esteroidogénicas. La principal y la más común que está en las tres capas es la 21-hidroxilasa. Entonces, bueno, al haber anticuerpos que atacan esta enzima no se da una adecuada producción de los productos finales, por decirlo así, de la corteza de la glándula suprarrenal. Y la secundaria es cuando hay algún desorden externo a la glándula que hace que no haya un adecuado estímulo para la producción de las hormonas que está secreta. Entonces, algunos tumores hipofisiarios no generan un estímulo en la glándula sino que más bien por el contrario hay una ausencia del mismo. O también se ha descrito en pacientes con suspensión abrupta de terapia crónica de corticosteroides que una respuesta es que haya hipofunción de la glándula. Entonces, bueno, la manifestación más peligrosa de esta alteración es la crisis adrenal que puede manifestarse incluso de manera nefasta y producir la muerte. Entonces, bueno, parte de los factores de riesgo de personas en las que puede suceder una crisis adrenal son personas que no responden a terapia de reemplazo hormonal, que tienen episodios de estrés extremo en el cuerpo sin un reemplazo adecuado de glucocorticoides. Entonces, cuando hay una interrupción abrupta de la terapia de reemplazo hormonal o de la terapia hormonal que están recibiendo, cuando hay un trauma, o sea, un episodio de estrés extremo que no hay con inadecuada respuesta o, bueno, cuando hay una adrenectomía bilateral, por supuesto, que entonces no funciona la glándula porque simplemente no hay. Entonces, bueno, ¿qué sucede, verdad? Cuando hay destrucción de la glándula o esta no está funcionando adecuadamente. Al haber niveles sumamente bajos o ausentes de cortisol, a nivel de hígado va a haber una disminución en la secreción de glucosa. Esto va a generar hipoglicemia que eventualmente puede generar, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central que si es muy severa puede desencadenar coma y muerte. También hay una disminución en la secreción de enzimas a nivel de la mucosa gástrica. Puede haber presentarse con vómitos, diarrea, calambres, malestar general que eventualmente si esto persiste puede llevar a un estado profundo de hipoglicemia y desencadenar coma y muerte. A nivel renal lo que va a hacer es que más bien hay una excreción aumentada de potasio y de agua y un aumento en la retención de sodio y de agua y un aumento en la retención de potasio que obviamente si no se regula mediante la producción de renina y el retrocontrol a nivel del sistema, eventualmente también puede llevar a un estado de shock. Y a nivel cardíaco puede desencadenar arritmias y disminución del gasto cardíaco por los efectos que ya vimos a nivel de la ausencia de la producción de aldosterona. Entonces, bueno, todo esto puede llevar eventualmente a un estado de shock que sería la crisis adrenal que es la emergencia real y puede producir la muerte. Entonces, bueno, eso es sumamente importante. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a ver usualmente en las pacientes con una enfermedad de Addison que es como un estado un poco más crónico y no tan severo como sería la crisis adrenal, usualmente lo que se presenta es que hay hipogonadismo, síndrome de mala absorción intestinal. De hecho, en personas con enfermedad celíaca o sospecha de enfermedad celíaca, se debe descartar que no haya presencia de enfermedad de Addison. Son personas con astemia, pueden tener hiperprimigantación cutánea, pérdida de peso, hipotensión, pérdida del vello. A nivel de exámenes de laboratorio lo que vamos a encontrar es que hay hiponatremia, que hay hipercalemia por la retención de potasio, pueden haber ciertos cambios en el electrocardiograma, los niveles de cortisol en sangre van a estar disminuidos. Y bueno, la crisis adrenal que se va a manifestar usualmente como un estado de shock ya más severo, son personas que pueden presentar hipotensión, fiebre, por respuesta en los niveles bajos de cortisol, a nivel del sistema nervioso central, alteración del sensorio, coma. Y bueno, usualmente el diagnóstico de estos estados es bastante complicado porque depende mucho de la historia clínica, ¿verdad? De saber si el paciente había estado tomando algún tipo de terapia con esteroides y fue suspendida de manera abrupta. Pero bueno, usualmente no es lo primero en lo que uno piensa, ¿verdad? Cuando llega un paciente en estado de shock, ¿verdad? Que pueda tener una crisis adrenal. Pero es importante tenerlo presente porque las consecuencias pueden ser de la muerte, ¿verdad? Y bueno, para hablar sobre los andrógenos, en realidad, más que todo el hiperandrogenismo es como el que genera más síntomas, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de las causas están las causas primarias, que serían a nivel de la glándula adrenal, que serían la adrenalca prematura y los tumores adrenales. Como hemos visto, pueden ser adenomas adrenales, que suelen ser benignos, carcinomas y la hiperpartia adrenal macronoblar, que es otra de las posibles causas. También puede haber causas de secreción externa cuando hay un estímulo en la producción de ACTH, que entonces ya es más a nivel de sistema nervioso central, o también cuando vemos el síndrome de Cushing independiente de ACTH, una enfermedad de Cushing. Resistencia a glucocorticoides y algunas deficiencias, como la de la reductasa cortisona, que es una enzima que participa en la producción, que más bien va a estimular la producción de andrógenos. También a nivel del embarazo, por eso es más que todo como en la formación del proceso del embrión, hay ciertas causas por deficiencias placentarias que pueden desencadenar un hiperandrogenismo. Entonces, bueno, en hombres no tiene mayor efecto porque es más que casi que la mayoría de la testosterona se da por estímulo a nivel de las gónadas. Es solamente un 5% que va a derivar de la producción de las glándulas suprarrenales. Entonces, en realidad el hecho de que haya un aumento en la producción de estos andrógenos en los hombres no tiene mayor efecto. Sí tiene, pero no es tantísimo como en las mujeres, porque la producción del androstenidone y la testosterona usualmente es secretada por las glándulas suprarrenales propiamente. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender de la edad, de inicio del hiperandrogenismo y también del sexo del paciente. Entonces, en la edad prepuberal lo que sucede es que hay una fusión epifisiaria prematura. Entonces, son pacientes que van a tener una corta estatura en la adultez. En los niños lo que sucede es que hay una virilización temprana. Entonces, hay un aumento en el tamaño del pene, el crecimiento del vello púbico y la voz gruesa se presentan antes de lo usual. Y en las niñas lo que sucede es que se manifiesta con irsutismo, clitromegalia, acné, a una edad también corta. En la pubertad, lo que hay es que hay un aumento en la tasa de la progresión de la madurez puberal y también ósea. Entonces, hay una fusión epifisiaria prematura. Y en las niñas, que es lo que más suele afectar es la virilización. Por decirlo así, digamos, en un joven, en un adolescente, que le sucede antes que se le ponga la voz ronca y que le crezca vello, en realidad socialmente no suele afectar tanto como una niña que empiece con vellos en la cara, que tenga el critoris aumentado, que tenga acné y también puede manifestarse como amenorrhea, que puede llevar a afectar a la niña también. En adultos, en los hombres tiene muy poco efecto, porque lo que da es como un poco más de irsutismo y acné, pero como los hombres son efectos esperados, ya que ellos tienen mayores niveles de testosterona y no suelen verse afectados por la producción a nivel de las glándulas suprarrenales, entonces no suele afectarlo. En cambio, en la mujer, cuando hay un exceso de andrógenos, incluso en las mujeres adultas, va a tener este mismo efecto no deseado, ¿verdad? Entonces presentan irsutismo, acné, pueden presentar incluso alopecia con patrón masculino, que el patrón masculino es diferente. Y también pueden presentar irregularidades en el ciclo menstrual y se asocia también a infertilidad. Entonces, bueno, usualmente en mujeres que tengan estos cambios, hay que sospechar que puedan tener una causa a nivel de glándulas suprarrenales que le pueda estar generando este hiperandrogenismo dentro de las otras causas de hiperandrogenismo que hay, ¿verdad? Y, bueno, el hipoandrogenismo en las mujeres no suele afectar tanto, por lo mismo que ya vimos, en realidad, los síntomas, más bien la ausencia de esta virilización en la mujer, no le va a hacer falta, por decirlo así. Pero en los hombres, usualmente, tampoco, porque como esta ausencia o disminución en la producción de andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal no suele ser significativa, ya que en ellos depende más que todo de la producción de testosterona a nivel testicular no suele ser tan común y, de hecho, no se describen como casi tantos casos de manifestaciones clínicas asociadas a un fallo propiamente en la glándula solamente de andrógenos, ¿verdad? Pero, bueno, en general, las causas de los niveles disminuidos de testosterona en los hombres, lo que va a generar son síntomas como, como en general, como pérdida de la líbido, disminución en el crecimiento óseo, hay pérdida de masa muscular, el gorsor de la piel disminuye, disminuye la síntesis proteica, eventualmente hay aumentos en los niveles de HDL en el cuerpo. Entonces, eso se ve más que todo cuando hay niveles bajos de testosterona en general, que sería visto así, como lo describe esta imagen, es como la feminización del hombre ante la deficiencia de testosterona. Pero, una vez más, recordemos que la producción a nivel de la glándula suprarenal no es tan significativa. Y, por el contrario, el hiperandrogenismo tiene mayor efecto en la mujer y se describe más que todo como la masculinización de la mujer debido a un exceso de testosterona, que en este caso sí es más significativa la participación de las glándulas suprarenales en la producción de este. Bueno, no sé si hay alguna duda, tal vez traté como de verlo como un poco más general, porque en realidad el tema de las glándulas suprarenales se las trae. Sí considero que es bastante importante repasar el eje inicial, digamos, la secreción de cada uno de estos productos finales, de hormonas finales principales de la corteza. Pero, bueno, si tienen alguna duda, igual pueden preguntarle al Dr. Chacón o comunicarse conmigo. Gracias. Gracias.